1º Round Listo para el choque estelar entre el Can Mata que anda de flecos en sus pantaloncillos y Jonathan Ramírez la flaca Comenzó Campana, campanita, choque estelar del día de hoy en compañía de Giulio Giuliani y también del Tonga Reino Les hablan de los Bermúdez, primeras de cambio An Mata que anda de dorado y negro con esos flecos negro y su totalidad del pantaloncillo de Jonathan Ramírez, primeras de cambio Y para el Can es salir de ese mal momento porque no es solo la derrota en su última pelea Es una derrota polémica con decisión dividida, antes de eso tuvo No Contes, necesita la victoria Muy bueno Y Ramírez es muy incómodo, es un boxeador que parece que no pega tan duro pero luego pega duro Parejo Que es zurdo, que tiene unos pasos laterales bastante decentes, el rato largo Parejo Es alto Qué buena mano Uno derecha que busca el Can Mata en distancia Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Lo que veía con el Shaggy, lo vemos ahora también con la flaca Poder ser de la pelota, pero también con el Bermúdez, el Bermúdez, el Bermúdez Pero bien se defiende Can Mata y bien Va cortando un poquito, buscando también entrar Claro Jorge Mata 1'20 De este asalto número uno Lo que veía con el Shaggy, lo vemos ahora también con la flaca Podés ser largo, alto, tener mucho alcance Pero si no tenés volumen, si no tirás, te van a cortar esa distancia Buena guardia No es tan activo con el Shaggy, por eso le permite al Can entrar y sí Conectar sus golpes Buen trabajo Excelente Apert Gancho de izquierda Intenta ahora Ramírez pero Se defiende bien Can Mata un pasito atrás Y evita el problema Claro Eso Está viendo un buen combate Un buen round El jam de nuevo rápido de Can Mata Cuando restan 20 segundos Para que termine este primer asalto Muy bien Digamos un asalto de estudio Este primero, el típico Segundo round Nuevamente regresamos Hasta Guadalajara Jalisco Con la pelea estelar del día de hoy El Can Mata que anda de dorado y negro Y los flecos Enfrentándose A Jonathan Ramírez Que anda de negro En sus pantaloncillos En compañía del Tonga Reino Y también de Julio Julián Y Julio ¿Quién ganó el primero? Buen combate El primero Ramírez consiguió su objetivo De limitar el ataque de Mata Pero también Eso fue a costa de Anular por completo Su propia ofensiva Así que 10 puntos para Mata Nueve para Ramírez Estando con más poder Ahora Mata Muy bueno Muy bueno La derecha La conectó con potencia Allá arriba De cuatro derrotas De Ramírez Dos Hacido por knockout Parejo Pero viene con buena racha De victoria De Ramírez De cuatro derrotas De última Los ha ganado Y además Prácticamente Todas ante rivales Complicados Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Ahora Ramírez Se defendía Can Mártires Respondía Con la derecha El cuerpo La flaca Está como Su río Y saca la cabeza Hacia el lado izquierdo Y lo está estudiando Mata Ya van varias veces Que tira la mano derecha Al cuerpo Pero volcando la cabeza En una de esas Lo puede encontrar Excelente Finteando y finteando Ambos Buena guardia Resta todavía Uno y fracción De este segundo Falla bastante Lo que ha lanzado Jonathan Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina A ver Treinta segunditos Se anima Can Mata Conectado arriba La respuesta Ahora por intervío Ramírez Un buen round Muy bien Excelente Excelente Termina el segundo capítulo Tercer round Jorge Can Mata Enfrentándose Jonathan Ramírez Vamos al tercer capítulo Ya de esta pelea Principal de hoy Impactada A diez Asaltos De flecos Anda El Can Mata Yurio Yurianis Quien ganó El segundo Pues Ramírez No acaba de Ajustar el punto De mira Lanza Pero no acierta Mata Sientea bastante Jonathan Pero le cuesta Entrar Le cuesta Lanzar ese golpe Muy bueno Y en el segundo round La flaca proponía Con más volumen Pero como decía Julius Fallaba mucho Y en esos golpes Que fallaba Recibía el contraataque Mata Ahora sale más decidido A tirar con poder Pero sigue sin poder Encontrarlo Aún más Buena mano Apenas ver oportunidad Elude el golpe Y contraataque Cross derecha El cuerpo va Jonathan Ramírez Le dicen que tiene que subir Los golpes Excelente Genial Utiliza poco el jab Vamos a ver 1.30 Izquierda Esa si entró Con poder De parte De Jonathan Ramírez Es interesante La táctica De Mata Que no acorta La distancia Él se quedan En distancia Más o menos media Espera a que lance Ramírez Y ahí es cuando Acorta la distancia Como ahí Aquí la derecha La derecha La conectaba Otra vez la misma mano Por parte de Khan Mata Buena guardia Un poco más de volumen Ahora Volado de derecha Que entra con potencia De Khan Mata Buen ram Pasando un buen momento Excelente Esa derecha Entró Entre diferentes golpes Con el volado Que decís Andrés Con el recto Ahora el gancho De izquierda Va encontrando Los espacios Sabe cómo meterse En la guardia De Ramírez Gran momento De Mata Lo domina La domina Eso Y Ramírez A ser activo Porque si no Está viendo Un buen compañero Cayendo esos golpes De poder De parte de Khan Mata Otra vez amenazaba Con la mano izquierda El gancho A terminar el tercero Veinte segunditos Muy bien Wow La derecha En cortina Izquierda De Khan Mata Pegadito a las cuerdas Está Ramírez Cuarto round Combate estelar Del día De hoy Jorge Khan Mata Que lo vemos en pantalla Enfrentándose A Jonathan Ramírez Me acompaña Alton Garreino Y también Julio Julianis Julio Quien ganó El asalto pasado Pues el mejor Por el momento En el combate Para Mata Que consiguió conectar duro Conectar bastante 30-27 Va ganando Mata Bien Buen combate A ver A ver A ver Que sucede Porque en el asalto pasado Mata llegó Con potencia Está lanzando mucho más fuerte Ahora Muy bueno Mata desde mitad Del tercer asalto Muy bueno Mayor poder Parejo Ramírez Ramírez Está plantado También Qué buena mano Es buenísimo eso Andrés Para el ataque Pero muy malo Para la defensa Lo hace un blanco Más fácil Para Mata Que lo va encontrando Y lo marcaba Julio en el primer round Tira Ramírez Pero sin sotería Le sigue pasando Genial Y Mata Se le hace pagar Gancho Yoper Buscaba Mata Ahora va con la mano derecha Rompiendo la guardia De su rival Al cuerpo También pega El Kahn Es que encima Es tan alto Ramírez Que si Mata Lanza Un golpe Completamente recto Le pega en la boca Del estómago No es como Contra otros boxeadores Que tienes que agacharte Para pegarle en esa zona Solo golpe Kahn Mata Y ahora viene Con la respuesta La izquierda Entraba limpia Arriba Buena guardia La derecha También de Kahn Mata Le está dando Y no consejos A Jonathan Ramírez Ay, ay, ay Buen round Excelente Aperta Gancho Izquierda Barra Caminando al frente Pero sin un ataque definido Y por eso El que aprovecha Es Mata Lo domina Y claro Cuando falla Se lo hace pagar El Kahn Mata Eso Y también hace que se canse La flaca Errar golpes Sobre todo golpes Que uno tira con potencia Un buen round Descansa muchísimo Es Lo que recibe La presión Más el desgaste De tirar al aire Muy bien Va a terminar el cuarto Quedan 10 segundos Para la finalización Lo marca con la izquierda Lo mide Quinto round Comenzó Regresamos Sí, regresamos Nuevamente Bueno En las acciones De esta pelea estelar Del día de hoy Kahn Mata Bueno De flecos En dorado Pantaloncillo negro Negro en su totalidad Para su rival Para Jonathan Ramírez Julius Asalto número 4 ¿Quién lo ganó? Buen combate Está muy bien El Kahn Mata Le conectó muy duro A Ramírez En el cuarto asalto 40-36 Fagando Mata Y ahora en el quinto Durísimo Dos ganchos de izquierda Se los conecta No los ve venir Ramírez Porque van por encima Del hombro derecho De su hombro derecho Pero está conectando Muy bueno Con esa mano izquierda Como quiere El mejor momento Lo había dicho En el cuarto round Lo repito En el quinto El mejor momento De Mata Parejo Eso quiere decir Que va creciendo Y si te lo digo En el séptimo Imagínate André Es porque está creciendo mucho Olvídate Bueno, se yo Si llegaremos A que lo puedas decir En el séptimo En el tonga Veremos Ramírez está guapiando Cross de izquierda No se raja Como dicen los mexicanos Excelente Genial Sigue conectando Con esa mano izquierda Ahora va con la derecha En recto El Can Mata Con mucha más potencia Está mermando A Jonathan Ramírez Sin dudas Claro Es que encima Como cada vez O sea Como cada vez Le pega más fuerte Ramírez cada vez También está Menos móvil Y menos explosivo Entonces le puede pegar Todavía más fuerte Mata Y entonces Le quita más energía A una Ramírez Y es ese círculo vicioso Buena guardia Y ni te digo Si le erra Si Ramírez le erra Ahí es cuando conecta También con potencia Mata Entonces Lo piensa mucho más Ramírez Excelente Aunque el corazón mexicano Lo tiene Gancho de izquierda Gancho de derecha 40 segundos Tratando de ser activo Continuar Con ello Ramírez Para no perder El ritmo De la pelea Pero lo conecta Con potencia De arriba El Kahn mata Quedan 25 El Lopper También que busca El Kahn Muy bien La mano Es la más peligrosa Que tiene La mano izquierda Es la más peligrosa Del Kahn Si entra Con el recto Derecha Pero la izquierda La lanza Con todo Y se dio cuenta De eso Andrés Usa la derecha Para posicionar La cabeza Y después Demoler Con la mano izquierda Tremendo lo de Mata Pero es imposible No No hablar Del corazón Y el aguante De Ramírez Yo sé que Boxers Elige Los mejores peleadores Sexto Rao Comenzó Vamos ya A este nuevo capítulo Un buen cross Conectando Cada vez golpes De más potencia El Kahn mata Julius ¿Cómo tiene la pelea? Un buen boleado Pues todo por un lado Por ahora Cinco rounds A favor de Mata Ninguno a favor de Ramírez 50-45 Buen combate Le está buscando Desde un par de rounds El gancho El gancho De izquierda Al hígado El Mata Ramírez Todavía no lo ha encontrado Pero lo está buscando Muy bueno Ahí lo encontró Ahí lo conecta Julius Lo cantaste Y llegó Esa mano izquierda Al cuerpo Aparejo Qué buena mano Dos minutos Todavía quedan De este asalto Número 6 Seguramente buscará De nuevo ese ganchito Y arriba Lo busca Con potencia Otro más Otro gancho De izquierda Apretó el botón De la candela El Kahn mata Y va con todo En búsqueda De el knockout Ayayay A ver Con la misma receta Del chispa Domina el combate Gancho al hígado Y después Sube el gancho A la quiscada La diferencia Que Ramírez Aguanta Claro Y sigue buscando El Kahn Sigue buscando Ahora Una competencia El Kahn mata Quiere terminar Por la vía del sueño Le está dando Y no consejos A Jonathan Ramírez Que se defiende Como puede Busca el doble O Pero ahora Ramírez Ayayay Buena pelea Buen asalto Y Ramírez La mejor defensa Dice que es el ataque Claro No se guarda nada Cayó Por el hígado Tiene el hígado expuesto Buen Ramírez De todas formas No le importa Sigue tirando Con su golpe de poder No lo quiere dejar Crecer a Mata Que Lo digo En el séptimo Está pasando Su mejor momento Gancho de derecha 45 segundos Todavía restan del sexto Sigue buscando el hígado La derecha Del Kahn mata La domina Ya Llevó a la luna Su rival Eso Y no le va a bajar El cuerpo Rinde sus frutos Un one round Y le sigue buscando El cuerpo Muy bien Y fíjate que Ese cerrado Dominante Mata En la pelea Que un peleador Larguísimo Como Ramírez Se está peleando En la corta Séptimo round No hay más nada No hay más nada Le están quitando Los guantes A Jonathan Ramírez Entonces la victoria Por la vía Del knockout Para Jorge Kahn Mata Sí señor Mucho castigo En el asalto Anterior Y la esquina Y la esquina le dijo A Ramírez No más No más Evitemos más castigo Y estuvo Y estuvo muy bien Venía creciendo Mata De forma constante Ya lo estaba Conectando Bueno El cuerpo Cuando lo lleva A la lona Después Bien con los Aperca Con los ganchos De izquierda Por el corazón De Ramírez No se iba a rajar Así que tuvo que Pararla Su equipo Vuelve Mata Después de Dos peleas Sin que levantar En el brazo A la tan ansiada Victoria Y el vencedor De esta pelea Por knockout Técnico Al inicio Del séptimo Round De Guadalajara Jalisco Jorge El Kahn Mata Bueno Ahí está La oficialización Del triunfo Del Kahn Mata Por la vía Del knockout Técnico Mucho castigo La había propinado En el anterior Lo había derribado Lo había golpeado Al hígado Había llegado También arriba Con ese gancho De mano izquierda Que fue clave Para él En la pelea